dale papi dale dale curri con los pies con los pies el darle con los pies dale dale papi dale dale curri corre 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 y dale dale wey dale papi dale eso eso dale saque de banda dale papi dale dale corre 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 ahí voy te la voy a quitar voy ahí voy ahí voy ahí voy detrás de ti dale 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 Oye, ¿lo de María?